ok bueno este vídeo quiero hacerlo específicamente porque lo he dicho en mi instagram que les voy a platicar acerca de cómo invertir dinero una de las plataformas que yo quiero enseñarles es robin hood y la otra se llama weepull en mi canal estaré poniendo un playlist a un lugar específico en donde va a decir inversiones de excel y se los enseño si ustedes van a mi canal en youtube y ustedes vienen y ponen playlist bajo los playlist ustedes van a ver donde dice b blogs información de inmigración e inmigración inmigración en inmigración es en donde están todos los vídeos de inmigración después van a ver b blogs inversiones trabajos y yo aquí es donde voy a compartir acerca de mis inversiones y consejos de las inversiones de los trabajos que yo hago y otras cosas más informativas que quizá les ayuden a ustedes en el otro es b blog inmigración en español igual esto lo voy a actualizar pero asegúrense de siempre darle en playlist para ver todos los vídeos si ustedes quieren enfocarse a ver los vídeos de inversiones bueno entonces vayámonos a robin hood en el vídeo del día de hoy yo no les voy a enseñar lo que tengo en robin hood estaré enseñando más acerca de cuánto qué dinero tengo cuánto ha crecido cuánto he perdido que he comprado etcétera cuáles son mis versiones largas y mis inversiones cortas una de las primeros pasos que ustedes tienen que hacer si ustedes tienen un número social necesito que por favor se inscriban el link está bajo mi vídeo ustedes se inscriben y ponen dan su información en caso tengan alguna pregunta o necesiten de mi ayuda me dejan saber este es uno robin hood es para personas nuevas ok o sea como que pequeños de primera vez que están usando la plataforma del market de la bolsa de valor aparte tenemos webull webull también es otra plataforma muy actualizada con mucha información también para personas por primera vez que están utilizando la inversión de la bolsa de valor yo personalmente tengo webull y robin hood con webull yo necesito que también bueno necesito que se decidan si quieren webull o robin hood o quieren ambos yo les recomiendo que solamente decidan uno pero si ustedes le dan con webull quiero que por favor vayan a donde dice sign up en sign up ya les pone ya les pregunta su correo de electrónico clave y después les van a enviar un código y ustedes ponen ahí el código y les van a preguntar más información al igual con robin hood van a poner sign up y van a crear van a crear su cuenta muy bien acuérdense que si ustedes se inscriben con el link que está abajo mi vídeo ustedes van a obtener a un stock gratis quizá ustedes digan que son stocks que son inversiones que es todo eso yo les voy a ir explicando poco a poco si ustedes están interesados en este tipo de vídeos cómo invertir ese dinero que tienen ahorrado y no saben qué hacer con ello al lugar de mantenerlo solamente en en el banco sentado sin obtener ningún tipo de interés yo sí les sugiero y les recomiendo que usen la bolsa de valor es en donde ustedes pueden obtener más dinero hagan de cuenta pueden tener 100 dólares al mes 50 500 dependiendo cuánto dinero ustedes tengan en su banco en estos momentos si ustedes tienen alguna pregunta chicos déjenmelo saber a y si llego a los 100 likes aunque sea 50 likes estaré subiendo más vídeos acerca de las inversiones